... ...bueno y como vemos ahí va Almanso... ...hacia... ...la otra plaza... ...bueno va, no va... ...te vuelve... ...seguramente ya viene ahí... ...ahí la tenemos... ...la otra vaca... ...comentaros, nuestro jefe de Lidia... ...Jesús Ramos... ...Chucho... ...al que vemos que está bien... ...que ha sido solo un susto... ...y al que le deseamos de aquí... ...un fuerte abrazo y que oye, venga... ...pa' arriba... ...y enfócamelo, enfócamelo, anda... ...sí, ahí está con su hermano Emilio... ...del que os he hablado antes... ...algo, algo le habrá hecho... ...un rostro de toncito... ...quizá un poquito más... ...pero este conociéndolo... ...este va a aguantar hasta que acabe el encierro... ...hombre... ...o se va... ...bueno pues se quedará... ...parece que se queda de momento... ...de jefe de Lidia... ...eh... ...en localidades... ...se paran el encierro y solamente hay un jefe de Lidia... ...eh... ...y se queda... ...Miguel Morillas, ¿no?... ...Miguel Morillas... ...padre... ...con el capote en la mano... ...nos lo enfoca Lorena... ...también otro recortador de esos... ...de solera... ...de lleva toda la vida recortando... ...de cuando se recortaba bien... ...eh... ...porque aquellos que vemos esos vídeos antiguos... ...antes se recortaba bien... ...ahora no digo que se recorte mal... ...pero ya me entendéis, ¿verdad?... ...sonos que tenéis unos añitos... ...como yo... ...y... ...yo tengo pocos... ...como diréis... ...algunos diréis... ...tú tienes... ...pocos, Valtas... ...bueno... ...pues como yo para arriba... ...eh... ...ya sabéis de lo que os hablo... ...recortadores de los buenos... ...tenemos la siguiente vaca... ...que se va... ...hacia... ...la plaza... ...aquí me habéis cogido un poquito en colitate... ...bueno, no sé si queréis... ...y es que... ...tenemos el sol... ...como veis... ...ahora le vamos a decir a Lorena... ...que toma una toma... ...que te voy a decir... ...Lorena... ...abre el zoom... ...más, más, más... ...mucho más... ...no pasa nada... ...que estamos en familia... ...enfoca un poco hacia abajo... ...más hacia abajo... ...más hacia abajo... ...más, más... ...bueno, aquí bebéis la sombra... ...que os estamos saludando... ...jeje... ...bueno, eh... ...tenemos el sol justo a la espalda... ...y eso es una incomodidad... ...tanto en la cámara... ...porque nos da el sol... ...la pantalla de nuestra cámara... ...y un gran mérito... ...es de nuestra compañera... ...que os está llevando las imágenes... ...de una manera... ...bastante digna... ...bastante correcta... ...que buena eres... ...y como diría Antonio Recio... ...y qué culito tienes... ...jeje... ...venga, vamos a cortar un poquito... ...y volvemos enseguida... ...bueno, ya tenemos aquí... ...el cuarto animal... ...si no me equivoco... ...si no me fallan las cuentas... ...y... ...entra pues saludándonos... ...esta vaca mocha... ...ya veis que tiene... ...el cuerno de la izquierda... ...de vuestra pantalla... ...afiladico... ...con ganas de pinchar... ...y el de la derecha un poco... ...pero fijaros... ...esta tiene mirada de lista... ...esta... ...esta es de las que le pones... ...una ecuación y te la resuelve... ...y como novedad... ...para todos los que no visteis... ...ese programa pre-fiestas... ...con nuestro alcalde... ...recordaros que... ...estos encierros... ...que tradicionalmente... ...duraban una hora... ...se pasa... ...a una duración de... ...de hora y media... ...sustituyendo... ...al encierro de por la mañana... ...que... ...de manera tradicional... ...los últimos años... ...cada vez faltaba... ...fallaba más la gente... ...entonces... ...me parece que de una manera... ...más inteligente... ...pues se ha hecho... ...se ha pasado esa media hora... ...al encierro de la tarde... ...cuando son... ...y digo la hora... ...y digo la hora... ...porque quiero que sepáis... ...que estamos en directo... ...son... ...las siete menos cinco... ...ay qué pánico tenemos ahí... ...qué miedo... ... Gracias. Bueno y como novedad contaros, ahora que estamos, como la vaca no la mueve mucho, no porque las vacas sean malas, como novedad pues contaros que este año la grabación de ese encierro del puente, ese encierro de toros que os he contado, lo estamos realizando en amistad, en colaboración, en hermanamiento, como queráis llamarlo, con nuestros amigos de ahora Zona Media, que no confundir con otros que tienen un nombre parecido, ahora Zona Media, nuestro amigo Javi, nuestra amiga Marta, nuestra amiga Elena, encierro maravilloso, maravilloso porque se ha hecho un trabajo esta mañana, se han puesto todas las cartas, como diría un jugador de póker, se han puesto todas las cartas sobre la mesa y ahora que sacan las cartas y a ver qué tal queda, y yo creo que esto va a ser de repoker, seis cámaras, encierro completo, encierro que puede tener una... nos han asustado con el petardito, pues una longitud de casi 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 yo diría que como el encierro de Pamplona, quizá un poquito menos, quizá el encierro de Pamplona tiene unos 800 metros, yo creo que este se quedará en unos 600, 500 metros, no Chema, tú que calculas mejor las distancias, más o menos, ¿verdad? Y se ha hecho un encierro completo con varias cámaras, nos hubiese gustado de ponerlo esta tarde antes de comenzar, para que todos lo vierais, pero bueno, tenemos día, como ya sabéis en nuestro canal de Mundo Visión, y tanto en el canal como en Mundo Visión, como en el canal municipal, vamos casi al día, es decir, lo que se graba hoy, se pone al día siguiente a las 9 de la mañana, incluso antes, porque esta mañana ha caído a las 8 y media, y ese encierro de toros lo podréis ver mañana, cómo no, y el de mañana, si lo tenemos a esta hora, pues lo pondremos justo antes del encierro, pues lo pondremos para que lo veáis también, todos los amigos marcilleses que estáis en vuestras casas, porque aunque me miren a alguno por aquí y me digan, Alta, pero estás loco, ¿cómo te metes en esos follones? Bueno, porque os aprecio, porque os quiero, porque os lo merecéis, porque sois tantos los amigos que tenemos en Marcilla, porque sois tantos los amigos que tenemos en las localidades que confían en esta productora, os merecéis eso y más. Y mandan a silencio. No sabemos si alguno se va a arrancar con una jota o con una saeta. Y ese palo, y tiene la habilidad las vacas de pararse siempre en el ángulo donde tenemos el palo delante, ¿verdad? Los amigos de San Adrián, que ya algunos nos habéis mandado un mensaje, que quiero que Chema ahora os diga hola, por lo menos. Chema, dirle hola a los amigos de San Adrián. Hola, guaposo. A que vea que nos miente y estaba aquí, ¿eh? También tenemos ese palico, pero es que en el cierre de San Adrián tenemos el sol también, nos pega siempre, tenemos a nuestros amigos de la radio, que nos ponían todos los años a la sombrilla. Y tiene la habilidad las vacas siempre de pararse justo donde está el palo. Venga, los de la peña Cencerro, que llaman a la vaca. ¡Ay! ¡Que vas a podar las plantas! ¡Claro, qué vaca más buena, de verdad! ¡Qué pena! ¡Pena! Y lo digo de verdad, de corazón, me da pena de que... tantos buenos recortadores como tenemos en Navarra. Me río porque estaba leyendo un mensaje en el móvil, y ahora os lo digo. Tantos amigos que... Ya se me ha ido de la cabeza, es que, fijaros, me emocionan, hay cosas pequeñas que me emocionan, cosas que para vosotros será pequeño cuando mandar un mensaje, como buscar mi teléfono en la página web, porque soy gente que no os tengo, en el móvil, y que me mandéis un mensaje desde Noain, sí, os estoy diciendo desde Noain, me mandéis un mensaje para decirnos que nos estás viendo. Pues, amiga de Noain, un beso muy fuerte desde aquí, desde Marcilla. Y bueno, ya que ya sabéis que desde la página web de Navarra, Mundo Visión, tenéis el contacto, tenéis mi móvil, tenéis disponible el WhatsApp. Si queréis, eso sí, decidme vuestro nombre para que os pueda saludar desde aquí. Y ya no sé ni lo que os estaba contando. ¿Qué les estaba contando, Lorena? No te acuerdas, ¿no? Bueno. Lo mismo ahora cuando vayamos a Pamplona, lo mismo ahora cuando vayamos a Pamplona y a aquella zona, vamos ahí como los Cristianos Ronaldo y esa gente, nos van ahí pidiendo autógrafos y dando fotos. Como ya sabéis, siempre, siempre, esta televisión es una televisión familiar, una televisión de vosotros. Es vuestra televisión, nosotros la gestionamos. Al tanto, aunque sea en los canales municipales, que sí es vuestra televisión, como en nuestro canal privado, Mundo Visión TV, que veis por el tivo, yo siempre os hago partícipes, siempre pienso que es la mejor manera, es nuestra manera de hacer televisión, no vamos a cambiar, ya os lo he dicho antes. Queremos que sea una televisión cercana, queremos que sea interactiva, que participéis, tenéis a disposición el teléfono, a veces cuando me toca grabar a la vez que retransmito, pues no puedo coger ya lo que faltaría también y contestar al móvil a la vez que grabo y que hablo, pero en este momento que estamos aquí de lujo, estamos hoy como unos señores, sentaditos, disfrutando del encierro. Pues si queréis mandarnos mensajes, mandadnoslo, amigos de Marcilla, venga, animaros. Mi amiga de Noain, pues nos da las gracias, gracias a ti por vernos, gracias a ti de verdad. Ojalá, a ver si algún día nos pasamos por ahí por Noain y grabamos un poquito, ¿qué te parece? Estaría bien, ¿verdad? Bueno, me ha dicho que nos ve desde Noain, que a lo mejor es una marcilleza que tenemos por allí viviendo, no sé. Siempre recuerdo la anécdota de Cadreita, de que había una señora de Cadreita que por circunstancias siempre no podía estar en fiesta de su pueblo y las veía gracias al canal de Mundo Visión, aunque se han diferido, no hace falta de que... Pues como ya sabéis, como máximo tardamos un día en poner los vídeos de vuestra localidad, el tiempo que tardamos en recopilar todo, procesarlo y poder emitirlo en condiciones. El mes de agosto es un mes difícil porque coinciden muchas fiestas y solamente pues retransmitimos aquellas de las localidades que han confiado en la productora para las de transmisión en el TIVO. Hay que diferenciar el TIVO de lo que son las gestiones de los canales municipales. Pero... El móvil es un hervidero, pero suena, suena, suena... ¿Vas a hablar? Venga, vamos a pasar un poquito el teléfono a Chema, vamos a descansar un poquito el teléfono, digo. Saludos cordiales, buenas tardes. Acompañándoles... La voz inconfundible, ¿verdad? Me conocéis en toda la localidad de Navarra porque he estado con vosotros, fuimos los primeros. ¡Hola! Que se alegra de ver a Chema, que dice nuestra amiga de Noain que no, que es de La Ribera, ¿eh? Ojo. Que es de La Ribera. El comentarles de que, bueno, pues... Para nosotros, en principio, saludar a todos, amigos y amigas, que desde vuestros hogares estéis viendo esta retransmisión en directo, hoy día 25 de agosto del año 2016. Y que además es el primer pueblo de todo Navarra, el primer pueblo de todo Navarra, que ha hecho llegar su señal a Pamplona, Noain, Barañáin, Logroño, Calahorra, más toda la Riviera Navarra. O sea, toda la zona de Pamplona, todo Navarra y toda La Rioja. Era un reto complicado que yo personalmente tengo que agradecer a la cabeza de mi compañero Balta, que es el que ha dado con el kit del sistema para poder haceros llegar la señal, porque a mí no se me hubiera ocurrido... Es imposible, se nos hace falta una televisión que vale muchísimo dinero, pero que él, con su cabecita loca, ha conseguido que desde Marcilla, desde la Plaza de Marcilla, cuando son ahora las 7 y 10 minutos, estéis viendo en toda Navarra y en toda La Rioja lo que ocurre en directo en la Plaza de Marcilla. Gracias, Balta. Y nos dice Pilar, de San Adrián, que qué gusto oírte, Chema, que qué gusto. Me imagino que será porque tienes ganas de oírlo a él, no porque yo lo haga mal, ¿no, Pilar? Sigue hablando, anda, sigue hablándole para nosotros. Son muchos años que lleva uno en este tema. Hace más de 25 años que empezamos, en un principio con la radio, que parecía una idea que iba a ser imposible. Las primeras retransmisiones de los pueblos por televisión la hizo Navarra en Mondovisión. No había nadie capaz de poder hacerlo. Y la primera vez, inauguración, de que las fiestas de un pueblo se puedan ver en directo. Y estamos hablando, quiero que lo entendáis esto, en directo quiere decir que cuando están ocurriendo las cosas aquí, están viéndolas ustedes, pues en Pamplona, o en Barañán, o en Logroño, o en Elmitacaña, o en Burlada, o en Barasoain, o en, bueno, en todos los pueblos. Pero especialmente a todos los amigos y amigas, que bueno, pues durante todo este tiempo que yo he estado un poquito enfermo, me habéis animado cuando me habéis visto por la calle estas fiestas que llevaba, pues como nueve meses sin salir. Son con la depresión, ¿sabes? Y cuando me dicen la gente, pero como tú depresión, pues sí. Uno ha estado bastante fastidiado. Pero me hice el propósito de decir, bueno, ¿cómo puede ser posible de que yo no pueda estar con todos mis amigos y amigas en las tardes de vacas de Marcilla? Hemos conseguido aunar lo que es la televisión municipal local, que se ve por la televisión local, normal, con la televisión online, que la podréis ver, pues en internet, a cualquier hora del día o de la noche, así como en directo, en directo, a través del canal Tivo, con el número 805 de vuestro dial. Habéis visto que ha habido muchas variaciones en cuanto a la forma y el recorrido del encierro. Se han colocado vallas, se han colocado puertas. Así como nuestro alcalde dijo, bueno, pues que era una forma... Era una forma de probar, pues para que las fiestas sean mejores. Y eso es lo que, bueno, pues es de agradecer, de que, bueno, pues siempre se busque las mejores cosas para nuestra localidad. Las vacas, como habéis visto y que estáis viendo, son de la ganadería de Jocosela aparte, vacas extraordinariamente buenas. Y me diréis, ¿por qué sale poca gente? Yo os voy a decir, ya lo ha comentado mi compañero Balta antes, no es lo mismo torear a una vaca o hacerle un recorte sobre cemento o sobre asfalto, que sobre tierra. En tierra no hay manera de acercarse a una vaca, salvo que sea uno un excelente, un primera línea del recorte, porque la vaca aquí tiene agarre, no se resbala, no se cae. No habrán visto ninguna vaca que la hayan tirado al suelo o que se haya caído. Y es precisamente porque se ha rellenado la plaza de Póstigo con arena. Se han colocado unas gradas allí en el fondo donde pone Peña del Tizón. Se han colocado también otras pequeñas gradas en esta parte de aquí del rincón donde se suele colocar la charanga. Ahí están ustedes viéndolas. Bueno, y esta vaca que ha tocado a su fin en este lote y sobre todo no quiero olvidarme a los que siempre he recordado cuando he estado con la voz de estos micrófonos, pero de todos los pueblos de Marcilla y de todos los pueblos que me habéis acompañado y con esta voz inconfundible e incompatible con un micrófono... Que eres único, Chema, que eres único. Os ha estado acompañado 25 años, ¿eh? Se dice pronto, 25 años acompañándoos en estas líderes y en estas fiestas taurinas que ha hecho que, bueno, pues Navarra Mundo Visión haya crecido y haya ido siempre por delante de todas las pequeñas productoras que van detrás haciendo, pues, grandes ostentaciones vocales pero pocas ostentaciones técnicas y volver a reiterar, pues, la cabeza privilegiada de, bueno, pues ya el director de Navarra Mundo Visión yo, mi compañero, Valter Trujillo, que por edad, pues, está al frente de todos los equipos técnicos y de todas las innovaciones que se han hecho tanto a nivel informático como a nivel audiovisual yo estaré siempre con ellos porque les debo mucho porque el hacer una fiesta supone acostarse igual a las 3 o a las 4 de la mañana supone... supone que sale el manso a las 4 nos hemos levantado hoy a las 4 nos hemos levantado hoy eso es pero... pero a gusto, eh, a gusto, a gusto pero también añadiremos a nuestra hemeroteca que Marcilla es el primer pueblo de España que ha conseguido desde una localidad ¡Hala! ¡Bien, la Cogó! ¡Ale! ¡Aplausos para la Cogó! Su padre le gustaban mucho las tarmacas y su padre también era, eh... Cogote también era, Cogote, eh... porque le decían Cogote de apellido de la Cogó, que muchos no sabían la Cogó, la Cogó, pues, porque su padre era... los amigos le llamaban Cogote Eh... le recordar, pues, eso, a todos los amigos, amigas a las personas mayores que habéis estado acompañándome y envejeciendo juntos conmigo durante, pues, más de 25 años y eso es algo que, bueno, pues, a pesar de que las dificultades médicas que uno está atravesando no podía permitirme el lujo de no venir al menos un rato o una tarde a deciros a todos gracias porque, o sea, ha sido salir a la calle y que todos ustedes me hayan, bueno, pues, animado venga, sigue adelante, sal, habla con la gente que la gente te aprecia y eso, pues, hace que yo se lo quiera devolver con estos minutitos que me va a tocar retransmitir el encierro cuando la vaca número 99 de la ganadería de Juan José Laparte entra en los chiqueros bueno, pues, ahí tenemos ya lo que creo yo que será el último lote de la tarde con esa vaca que se va a la plaza de la iglesia en este, pues, bueno, nuevo trazado, nueva forma, nuevo concepto de hacer el encierro con tres plazas en las que, bueno, pues, en cada una de las plazas va a haber siempre una vaca y en la que, de alguna forma, se está buscando siempre por parte de todos los organizadores el conseguir que el público se lo pase bien y que ustedes, que están en sus casas bueno, sobre todo, que sean felices se me ha olvidado mandaros un beso algún amigo como Juanjo y compañía que os he hecho falta, que os quiero mucho que es un placer para mí y he venido concretamente a coger el micro concretamente por todas las personas mayores que, bueno, pues, durante tantos tiempos y tanto tiempo y tantos años habéis compartido junto conmigo los avatares de la fiesta taurina y recordarles el hito de que, bueno, pues Marcilla es el primer pueblo de toda España pueblo, pueblo no capital, pueblo como os decía que es la primera vez es esta experiencia y que es la primera vez que desde una localidad de menos de 3.000 habitantes se ha podido transmitir para dos provincias o sea, para dos canales autonómicos que serían Telerioja y Telenavarra los que abarcan desde aquí con los medios que, bueno, que disponemos y evidentemente con la sabiduría y sapiencia de mi compañero que es el que de alguna forma técnicamente maneja todos los temas de conexiones a redes, etcétera por cierto la la señora que me ha dicho que me ha saludado desde San Adrián que ya también había estado con depresiones que se había curado pues bueno espero que me desea que me cure pronto gracias a ti y a todos los amigos que bueno posee y me la habéis demostrado que tanto beso que os he mandado ha servido para que por lo menos os sea vuestro corazoncito tengáis un rinconcito para charlar vemos a Chucho que bueno pues le ha tenido ahí un momento complicado pero muy complicado porque la vaca que tenía tenía unas hastas muy finas y era muy fácil ahí en ese cuadrado donde no se puede uno salir de que hubiera tenido una jornada importante afortunadamente vemos que no que no la tiene le han puesto una venda en la rodilla nos alegramos mucho por él por su familia y por sus bebés por los cuales él está y como no también por su señora claro que sí espero que un poco este encierro que ha cambiado de fórmula de tal forma que las fiestas por la mañana a las 9 y media hay encierro de toros todos los días 9 y media de la mañana posteriormente el encierro que se hacía por la mañana se ha suprimido se ha sustituido por otro tipo de actos el encierro de la tarde de la plaza del postigo en vez de durar una hora durará hora y media será de 6 a 7 y media y posteriormente a las 8 se echará el encierrillo a las 8 menos cuarto se echará el encierrillo por la calle nueva que irá hasta la hasta la plaza del ayuntamiento por mi parte nada más ha sido un placer acompañarles sois una gente magnífica un beso para todos y os dejo la buena compañía de mi compañero falta bueno Chema me suelta el micrófono yo que había ido a no voy a mentir había ido a coger un refresquito tenemos como en toda como en toda la localidad tenemos unos bares increíbles tenéis que venir es que os lo digo tenéis que venir porque os van a servir bien pues hemos ido con un refresquito hemos dejado Chema me entra y ahora cuando ahora cuando acabe el encierro nos iremos os dejaremos unos segunditos con la plaza se quedará aquí nuestra compañera quizás me vaya unos segunditos antes para ir a cambiar la programación del tibo se va Chema no me voy yo os voy a dejar con Chema para que se despida después si te parece cuando ya salgan todas las vacas y yo me doy una carrera todavía no te preocupes todavía quedan porque estamos en riguroso directo que no se olvide 7 y 26 por mi móvil me río porque tengo el móvil en las manos y estoy un poco un poco anodadado no es la palabra un poco abrumado abrumado yo he dejado hablar en andaluz me voy a decir abrumado abrumado ¿cómo dices? emocionado también emocionados agradecidos gracias bueno eso lo canta bien nuestro amigo Raúl también os lo digo tenéis que venir a ver como los teatritos que hace nuestro amigo Raúl aquí en Marcilla pues un encierro que hemos empezado a emitir que no teníamos previsto de hacer en directo pero es que no puedo imaginar lo cabezón que soy y he dicho pues lo voy a hacer porque no hay mejor manera que promocionar nuestro pueblo de Marsella de promocionar nuestros pueblos que con este canal de Tibo no solo lo estáis viendo vosotros en casa marcilleses marcilleses os están viendo en todos lados y tenemos que vender nuestras virtudes nuestras cosas buenas no había mejor manera me he encabezonado y aquí estamos y y sin haberlo anunciado porque esto lo he decidido a las 5 y 5 menos 10 5 por eso Chema me echa tantos piropos Chema directamente los he hecho a ti tú eres el que nos ha enseñado todo lo que sabemos hacer ahora internet que internet es una es un horno de grillos que todo el mundo que hace cri 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 y te enseña a hacer cualquier cosa pero lo 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 importante nos lo ha enseñado nos lo ha enseñado Chema y y hoy en las 5 menos 10 he dicho pues por mi eso por mis narices que la tengo bien grande la nariz voy a hacer que este encierro de de Marcilla se vea en el tibos y por mis narices voy a hacer que todas las televisiones que gestiono como sea quizás no ya me estoy metiendo en camisa a un zabara me va a echar Chema riéndose pues si lo voy a decir e incluso le vamos a dar ventaja a nuestros rivales que no son rivales son compañeros pero bueno por mis narices van a salir pueblos son compañeros pero pocos pocos sí porque habría que mirar no que no vamos a hablar ni para bien ni para mal vamos voy a encabezonarme en que si no este año porque ya este año va a ser imposible sobre todo amigo Ignacio que eres el siguiente que nos toca bueno no el siguiente es Caparroso el siguiente nuestros amigos de Azagra si no este año ya no porque por circunstancias pues hemos estado un poquito más liado con yo sé que tu intención era esa pero lo vamos a hacer por mis narices vamos a hacer que todas las localidades que gestionamos se vean en directo a través de Tivo y si no se puede no será porque no lo intentemos hasta el último momento yo creo que lo conseguiremos para no meterme en camisa de once varas voy a dejar supuestamente lo vamos a hacer como dicen los programas estos para no cogerse las manos estos programas del cotilleo para que no lo metan en juicio y esas cosas pero cuando Valtas se le mete algo en la cabeza ojito Lorena es cabezón Valtas o no no es cabezón y bueno ya estamos tomando los últimos minutos están llegando estos últimos minutos del encierro encierro que hay que decir con muy buen ganado pero un poco decepcionante lo que es la la ausencia gracias la ausencia de recortadores sabemos que empiezan hoy las fiestas de Calahorra aunque no hay encierro no tiene por qué saludar también a todos los amigos de Calahorra que nos veis mucho este año no vamos a ir no podemos ir este año nuestro ayuntamiento de Marcillas se ha comprometido con nosotros y nosotros le vamos a responder pues tal y como se merece pero claro eso no quita para que os salude no empieza vuestra fiesta son muchos recortadores los que son de las zonas de Calahorra fiaros que vacas más buenas que vacas más bravas venga ahí la tienes ahí la tienes ay venga Iori ay y mandarle un aplauso hacernos partícipe de estos aplausos que estáis escuchando tanto para Miquel Morilla como para Iori ay que bueno Iori Goñi si no me equivoco no bandera dijo bandera que sin tener compañeros para que estén al quite estando los dos solos han hecho pues dentro de lo que era la peligrosidad de estar solos lo que han podido y darles un aplauso porque si no hubiese sido por ello poco movimiento a pesar de tener unas vacas de 10 todo hay que decirlo animaros de verdad de corazón a que vengáis que no todo en la vida es dinero ya sabéis por qué lo digo no os quiero meterme en camisas ya me he metido una camisa de once balas no os quiero meterme en dos pero no todo es dinero y la afición la afición ya los ayuntamientos nos ponen unas buenas vacas como esta una plaza esplendida de verdad animaros necesitamos más recortadores como como estos hermanos ramos que cuando he dicho que recortaban de verdad era porque recortaban de verdad sin ningún tipo de interés sino por amor a lo que era ponerse delante de una vaca y ese placer ese placer de hacer disfrutar a la gente de su pueblo Lorena que dice que no nos oye por uno de los lados del micrófono nos habrás quedado terete de un oído y bueno yo ya creo a ver son ya casi media si me lo permití vamos a dejar a Chema que se vaya despidiendo de vosotros solo despedirte no hace falta si nos quiere hablar mucho ya con habernos visitado te damos las gracias de verdad de todo corazón vamos a desconectar cuando acabe el encierro vamos a seguir con la programación del día de ayer de fiesta mañana de verdad no perderos ese encierro de toros que ha quedado de toros maravilloso y ha sido un placer si conectamos mañana o no en directo en tivo ya veremos creo que no creo que no pero bueno ya os dejo Chema ya echen más cuenta la mañana la verdad es que se podría hacer pero es complicadísimo o sea ha sido un trabajo un trabajo no me cortes ha sido un trabajo largo ha sido un trabajo largo improbo y aún no sello el arte y los resortes por los cuales por los cuales se ha conseguido y ha conseguido que el encierro de Marcilla sea el primer pueblo de toda España que consigue retransmitir para las comunidades autónomas limítrofes el encierro y como mi forma de despedirme siempre ha sido pues y yo se lo agradezco a la juventud que me dice Chema mándame un beso Chema pues que os mando un beso a todos a mis amigos a los enfermos a los mayores a la gente joven que estéis en casa y a todas esas personas que habéis puesto vuestra confianza y que no perdéis nunca ninguno de los eventos que nosotros retransmitimos en directo en esta en este día 25 de agosto en este día 25 de agosto del año 2016 en el que nos apuntaremos como un hecho un hito histórico el hecho de que hayamos conseguido desde que desde que de todo Navarra es mucho es mucho que toda la Rioja nos hayan bloqueado el buzón el buzón de mensajes felicitándonos y dándonos las gracias por haberles ofrecido este espectáculo que desde Marcilla desde la Plaza del Postigo hemos ofrecido para todos ustedes por nuestra parte nada más un beso os lo doy de corazón y si queréis podemos daros un beso te puedo dar un beso con una chuchón que hace mucho que no te haya chuchado que seas feliz que deseo unas felices fiestas y nos vemos mañana muchas gracias 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 gracias